Giro Masino El Rago del D Vamos con el límite Límite sin tu narodilla y el piso Va y pasa el límite Vamos con el límite Límite sin tu narodilla y el piso Va y pasa el límite Vino conmigo Su reza como pueda pasar era caliente, la sobreza vivía No pa' uno sensore, bronceado y calor Pero no puedes agarrar, no puedes agarrar Su reza como pueda pasar era caliente, mi amor Baila caliente, es paliente No pa' uno sensore, bronceado y calor No puede estar mejor Suf 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!